Mendoza Otra buena noticia para Mendoza. Hace más de 50 años que se abrió el último canal privado en Mendoza. Esta es una noticia extraordinaria, el poder decir que estamos llamando a concurso para canales de televisión abierta, comerciales, una frecuencia y sin fines de lucro en otra frecuencia. Esto es dos canales de alta potencia y ocho canales más de baja potencia. Abrimos el día martes 26, la semana que viene, cuatro en Maipú y cuatro para la zona de la Cera, que es el principio de una tarea que pensamos desarrollar, como se está haciendo en el resto del país, en otros departamentos de la provincia donde hay demanda para cubrir señales de televisión comunitaria, sin fines de lucro o comerciales. Se hará luego en Tunuyán, en San Martín, en San Rafael. El próximo paso seguramente será San Rafael. Así que, buenísimas noticias para la televisión, para nosotros, porque tenemos la enorme satisfacción de ir mostrando avances en la aplicación de la ley y en la cuestión de fondo, que es ir generando diversidad de voces y nuevas fuentes de trabajo, que es nuestra preocupación en este tema en específico. ¡Gracias!